Hemos estado trabajando por varios meses, ya está aquí y bueno, y cierra este comienzo del año pasado cuando hacíamos el concierto al Bicentenario y ahora también nos toca cerrar también estos festejos con este concierto, DJ, yo, temático, formativo y bueno, ya estamos a punto, ansioso por tocar. ¿Cuántos músicos hay en escena? Músicos 45 en escena, más hoy el trabajo conjunto es con el taller municipal de teatro de niños y también tenemos gente, tenemos gente del taller de peluquería y de maquillaje que estamos trabajando, es un trabajo conjunto entre cuatro talleres municipales. ¿Cuánto tiempo de ensayo, de preparación para esta noche? Bueno, este concierto nosotros lo venimos trabajando hace tres meses, sí, a full, cuando terminamos de presentar otro concierto, el concierto de fila, el pasado del concierto de cámara, ya veníamos trabajando con este porque es un repertorio, digamos, denso a nivel musical, a nivel técnico y bueno, hemos llegado, creemos, en las mejores condiciones. ¿Qué nos van a sorprender esta noche? Bueno, lo que pasa es que tiene una temática que tiene que ver con la marcha, con las marchas patria, donde el centro es la marcha San Lorenzo, pero de ahí nos desprendimos y nos fuimos hacia la historia, fuimos hacia atrás con una investigación de dónde nacieron las marchas y vamos a escuchar alguna obra de Mozart, porque Mozart también compuso marcha, vamos a escuchar, por ejemplo, la marcha de Star Wars, del de la Guerra de las Galaxias o de los cazadores del Arca Perdida, vamos a hacer un recorrido, digamos, por las marchas de todos los tiempos.